Tenemos aquí 20 bolas azules y 20 bolas amarillas. Y lo que vamos a hacer ahora es un juego para el cálculo de probabilidades. En este caso, nuestro juego va a consistir en que vamos a coger las bolas, las vamos a mezclar, vamos a echar unas bolas en este cuenco y otras en este otro. Y para el problema de probabilidad, vamos a seleccionar un cuenco. Una vez que hemos seleccionado el cuenco, vamos a sacar una bola y vamos a intentar transcular la probabilidad de que esa bola sea azul. En este caso, evidentemente, si yo cojo la mitad de las bolas azules, las meto en el primer cuenco y la mitad de las amarillas y las meto en el primer cuenco y hago lo mismo con la mitad de las azules y la mitad de las amarillas, la probabilidad parece clara. Pero vamos a ir un paso más allá. Y es, teniendo esta división, en la cual hay 20 bolas azules y 20 amarillas, y esta otra, o sea, 20 bolas azules y 20 amarillas, ¿qué se te ocurre a ti hacer para que la probabilidad de extraer una bola y que sea azul sea la probabilidad más grande posible? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!